A comienzos del siglo XX, una marca española competía de tú a tú con Rolls-Royce y Mercedes. Fabricaba los mejores motores de aviación de ese momento. Esa marca, con capital español, montaba fábricas en Francia y Suiza. Y era la favorita de la realeza de todo el mundo. Hasta tuvo un coche con nombre de rey, el hispanosuiza Alfonso XIII. ¿Cómo surgió y cómo desapareció? Te lo vamos a contar ahora mismo. ¡Venidos al garaje hermético! ¡Enciéndate con nosotros! Dijimos en un vídeo que Pegaso compitió en su momento de tú a tú con Ferrari. Y en este vídeo os vamos a contar que hispanosuiza compitió de tú a tú con Rolls-Royce. Para mí incluso con más ventaja. Se está metiendo Rodrigo conmigo. Antes de empezar ya se está metiendo conmigo. Diciendo que últimamente me he puesto muy españolista. Pero es que después del vídeo de Pegaso, este vídeo de hispanosuiza era prácticamente imprescindible. En la era dorada de la hispanosuiza, que fueron los años 20 y primeritos años 30, bueno, era un coche que tenían todos los aristócratas y el famoseo, la Jet Society, que se decía antes, de esa época. No me quiero dejar alguno, por eso me he hecho una lista. La lista está encabezada por el propio rey de España, Alfonso XIII. Pero es que, por ejemplo, están Gustavo V de Suecia, Carlos II de Rumanía, Abba II de Egipto, el rey de Afganistán, Luis II de Mónaco, el Shah de Persia, el príncipe Dimitri de Rusia, Lord Monbatten, Guggenheim, Vanderbilt, Rothschild, André Zitoen, Edsel Ford, René Lacoste, Cartier, Bacardí, Cointreau, Tissot, Bulova, Albert Einstein O Pablo Picasso. ¿Os imagináis lo que significaba hispano-suiza en esta época? Con estos nombres seguro que os hacéis una idea. Hay otra cosa más que no he contado en la entradilla, porque ya me ha salido muy larga y Rodrigo se mete conmigo, me lo cuenta el segundo. Ah, 18 segundos de entradilla. Bueno, pero había que decirlo, que otra razón por la que había que hacer este vídeo es porque hispano-suiza fue la semilla para que luego naciera Pegaso. Como siempre os digo, detrás de grandes marcas o de grandes gestas deportivas, detrás hay grandes hombres o grandes mujeres. En este caso, bueno, ha habido muchos en el caso del hispano-suiza, pero hay dos para mí claves, bueno, para mí y para los historiadores. Uno es el fundador, Damian Mateu, y otro es el ingeniero suizo, Marc Birkir. En Garaje Hermético tenemos muchos recursos, bueno, Rodrigo tiene un montón de recursos, pero hacía mucho que no usábamos esta sofisticada maquinaria del túnel del tiempo. Vamos a trasladarnos, para entender este vídeo hay que conocer el entorno, vamos al principio de la historia. Nos trasladamos a la España de finales del siglo XIX, a 1898, en nuestro túnel del tiempo. El año 1898, en España, se le conoció como el año catastrófico. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, perdimos Filipinas y después de una guerra con un país pequeño, creo que se llama Estados Unidos de América o así, una guerra que perdimos, claro, pues perdimos también Cuba. Perder esos territorios nos sentó bien, pero en contra de lo que la gente puede pensar, a la economía española no le vino tan mal, porque mantener esos territorios tan alejados y unos ejércitos allí era costosísimo. Entonces, realmente, ese año 1898 y los inmediatamente sucesivos no fueron tan malos. Es en estas circunstancias cuando un capitán de artillería, que se apellidaba De la Cuadra, decide crear una... Bueno, porque él era ingeniero también, dice, voy a hacer una fábrica de coches. Y aconsejado por un hombre suyo de confianza, le hablan de un ingeniero jovencísimo, muy joven, porque Mark Birkirk tenía en esta época poco más de 20 años. Un ingeniero suizo muy prometedor y ficha a Birkirk. Como se llamaba Emilio, pues decide fundar una sociedad que se llamaba Automóviles E de la Cuadra. Y, bueno, pues deciden hacer coches, os va a sorprender lo que voy a decir, coches eléctricos. Ahora parece que los coches eléctricos es lo último de lo último. Pues, fijaros que a finales del 19, bueno, hubo un momento que en el mundo había más coches eléctricos que de explosión. Ya había coches eléctricos. Pero lo cierto es que el proyecto fracasó y la fábrica se fue a la ruina. Pero a Mark Birkirk le dio tiempo a diseñar y construir algunos motores de explosión térmicos muy, muy prometedores. Aquí me he cogido el guión porque tengo que decir un nombre un poco complicado. El nombre complicado no es José María Castro, que se ve muy fácil. José María Castro era uno de los acreedores de los automóviles E de la Cuadra. Y, bueno, pues ve lo que había allí y decide comprarlo todo y seguir haciendo coches. Y funda una sociedad, que esta sí la tengo que leer porque el nombre, me hace mucha gracia el nombre, se llama J. Castro, Sociedad en Comandita Fábrica Hispano-Suiza de Automóviles. Este dato es importante. Esta no es la hispano-suiza, pero es la primera vez que se utiliza el nombre de hispano-suiza. Entre otras cosas, como un gesto hacia el ingeniero, que era el alma técnica de la empresa, que era Mark Birkirk. La historia es cíclica y se repite porque un abogado, un abogado que se llamaba Damián Mateu, era creedor de J. Castro. Y, bueno, pues cuando se acercó a cobrarse lo suyo, coincidió con Mark Birkirk. Mark Birkirk, que aparte de un ingeniero muy brillante, debería ser un tío con mucha labia, le sedujo. Le sedujo por el mundo del motor, le sedujo por el mundo del automóvil y le sedujo por los propios motores y los coches que estaban construyendo. O sea, hasta tal punto que el señor Mateu decidió crear una fábrica. Y aquí es, y tengo la fecha, me la he apuntado, el 14 de junio de 1904. Esa es la fecha en la que nace la hispano-suiza fábrica de automóviles. Y aquí me voy a detener, me voy a detener porque son de estas cosas que me gusta comentar. Porque hay gente que cuando habla se la nota que sabe de coches. ¿Por qué? Por muchas razones. Por ejemplo, cuando un tío dice Lamborghini, en vez de Lamborghini, no solo que no sepa italiano, es que de coches no sabe mucho, es Lamborghini. O cuando alguien dice, no, es de tracción trasera. Vamos a ver. No es incorrecto, pero tracción es tirar, es tracción delantera o propulsión trasera. Esto es un poco lo mismo. Los coches son hispano-suizas, pero la marca, a mí me encanta además el nombre, es la hispano-suiza. Así que vosotros, que sabéis muchos de coches, cuando habléis de modelos, hispano-suiza. Cuando habléis de la marca, la hispano-suiza. Bueno, aquí viene otra cosa, pero es que, ¿me ha echado un chorreo, Rodrigo? Porque dice que digo Lady Murphy en vez de Murphy. ¿Y qué más? ¿Qué más digo mal? Dicen Wi-Fi en vez de... Wi-Fi. Spiderman en vez de Spiderman. Bueno, vale, pues eso lo dice todo el mundo. Pero vosotros no diganle Lamborghini, que queda fatal. Pero bueno, he hecho esta salvedad, porque es que, de verdad, un día le voy a grabar sin que se dé cuenta. Bueno, yo creo que tiene hasta un látigo por ahí escondido. Me da mucha caña. Pero bueno, lo que os iba a contar, que aquí nace una marca, una marca muy especial, porque la hispano-suiza competía con éxito en los circuitos, en las flores deportivas y en los salones de elegancia, que en esa época, los salones y los desfiles y los concursos de elegancia se estilaban mucho. Y aquí nace un paralelismo con una marca que en ese momento era el referente mundial, que era Rolls-Royce. ¿Por qué? Porque Rolls-Royce era un poco lo mismo. Estaba el varón, que lo quiero leer para no equivocarme, Charles Rolls, y el señor, que era un experto técnico, Henry Rolls. Bueno, pues del mismo modo, hispano-suiza, como sabéis, era hispano por la nacionalidad de la marca y suiza por la nacionalidad del ingeniero. Hay otro paralelismo, que era que ambas marcas destacaban por el lujo y la calidad de sus coches. Honestamente, no sé qué destacaba más. Si el lujo, yo diría que todavía más la calidad y en concreto la calidad de sus motores y otra cosa en la que coinciden precisamente tiene que ver con los motores. Las dos eran los referentes mundiales en ese momento en la fabricación de motores aeronáuticos. Con una buena gestión por parte del señor Mateu y las ideas tan bellantes de Birkic y una empresa sólida detrás, enseguida la hispano-suiza en que comenzó a destacar. Los primeros coches eran los anteriores de J de Castro, pero acabados por la hispano-suiza, pero luego enseguida llegaron los diseños, nuevos diseños de motores de 40 caballos. Aquí voy a hacer otra salvedad, voy a hacer otra salvedad para que entendáis las fotos que estaréis viendo en los vídeos y también entendáis cómo era el automovilismo en esa época. El automóvil era algo muy reciente, muy reciente. Entonces, la gente hacía pocos años, años, ni siquiera de lustros, ni décadas, hace pocos años todavía había gente que cuando quería transportarse de un sitio a otro, ¿qué hacía? Compraba unos buenos caballos y a un carrocero le encargaba una carrocería. Cuando aparece el automóvil, ¿qué es lo que hacen? Muy sencillo, a una marca de coches le encarga un chasis, bastidor, con el motor, todos los accesorios y con eso se va a un carrocero y hace una carrocería a su medida. Cuando los coches se popularizaron, esto cambió. De hecho, el Forde, que ya era de por estas épocas, porque hablo de memoria, creo que fue del 18, pues ya el coche salía de fábrica con carrocería, pero los coches caros y la gente de Pudiente quería tener un coche exclusivo. Me hace mucha gracia porque ya hablamos de los eléctricos que en el siglo XIX ya existían y el tuning y la personalización que ahora parece que es lo último de lo último, pues es realmente como empezó la automóvil. Aquí vuelve a surgir otro paralelismo entre Rolls-Royce, ¿lo he dicho bien? Rolls-Royce y la hispano-suiza, que es, los radiadores eran una seña de identidad en ambos casos, muy imponentes los dos, distintos, pero tened en cuenta como os decía que cuando tú servías lo que llamaba un autobastidor, la única parte entre comillas que luego cuando lo agorrazabas se veía era precisamente el radiador. Bueno, todo va viento en popa, cada vez necesitan fabricar más coches porque la demanda aumenta, se va, se traslada a la fábrica a la Sagrera, que es donde finalmente, bueno, y donde nació luego Pegaso, pero entra en escena otro personaje importante, nada menos que el rey de España, el rey Alfonso XIII, que era muy aficionado a las carreras y a los coches, y no entiendo si es tan aficionado a las carreras como no se puso Alfonso XIV o Alfonso XII más uno, se puso Alfonso XIII, así le fue al pobre. Hoy está graciosillo, Rodrigo, está graciosillo, porque dice que invento muchas cosas en el francés, yo no tengo la culpa, esta época se la conoce como la Belle Époque, la Belle Époque, eso no me lo he inventado yo, se la conoce así, ¿qué pasó en esa época? Bueno, era una época que económicamente la cosa no iba mal, pero era de la expansión del imperialismo, había un culto a la tecnología, también a la ciencia, pero también la aristocracia tenía un enorme protagonismo, entonces, en ese entorno, el rey español, que era usuario, que corrió carreras con los hispanosuizas, que dio el nombre a un coche, había un modelo que se llamó hispanosuizas Alfonso XIII, me adelanto a la oponer guión, fue realmente, para la marca, la mejor acción de marketing, porque realmente era, como se dice ahora, un embajador de la marca. Se me han olvidado dos cosas, menos mal que Rodrigo también me ayuda, una es, el rey llegó incluso a ser accionista de la marca, y otra es que el modelo denominado hispanosuizas, Alfonso XIII, que era prácticamente un coche de competición, apareció en 1911. La imagen de marca es excelente, la publicidad es excelente, las ventas van muy bien, en lo comercial todo funciona muy bien, pero, siempre hay peros, ¿qué es lo que pasa? Que en la España de esa época, las cosas no iban bien, no iban bien, empieza a haber muchas tensiones sociales, y empieza a haber muchas huelgas, y entonces es cuando la hispanosuiza decide instalar una fábrica en Francia. ¿Cómo han cambiado las cosas? Porque ahora en España tenemos fábricas de marcas francesas, pero en esa época era al revés, los españoles teníamos fábricas en Francia. Francia tenía muchas ventajas, estaba mejor posicionada de cara a los mercados, mejor comunicada, tenía más materias primas, no había tantas tensiones sociales, pero tenía un grave problema, que muy poco tiempo iba a haber una guerra mundial, pero claro, eso el señor Mateu en ese momento no lo sabía. Pero la guerra mundial dio alas a la hispanosuiza que empezó a fabricar motores de aviación. ¿Has visto? Lo bien ligado está, que le dio a largo. Bueno, la verdad es que hispanosuiza, aparte de coches, la hispanosuiza fabricaba motores, su especialidad eran los motores, hicieron motores de coche, de barco, de camión, de autobuses y claro, cuando llegó la guerra necesitaban motores de aviación. Estos motores tenían un enorme prestigio y empezaron a fabricar motores para los aviones. Birgitte había hecho ya diseños previos para este tipo de motores. A pesar de que había dos fábricas en España y en Francia, no daban abasto, porque ya sabéis que en la guerra pues hacía muchos aviones pero muchos se caían o los tiraban. Entonces lo que decide hispanosuiza es vender licencias para poder fabricar este tipo de motores, estos motores y vende nada menos, aparte que a Francia, a Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Japón e incluso a Rusia. Muchos habréis leído o oído o visto que la hispanosuiza era una marca española o que no era solo española o que era hispano-francesa o que era hispanosuiza. Pues no, la hispanosuiza era una marca española. ¿Qué pasó? Bueno, primero que Birgitte había ido a Suiza a vender licencias para que se fabricaran coches bajo licencia. Es verdad que eran coches fabricados en Suiza pero eran coches bajo licencia de la marca española. Y luego que cuando acabó la guerra, como los franceses, que son muy suyos, decidieron que, literalmente, denunciaron al hispanosuiza, literalmente, por haber ganado demasiado dinero. Bueno, al final esto era una maniobra para hacerse con el control de la fábrica. Después de muchos, bueno, no me voy a extender porque este litigio sí que llevaría tiempo, al final, vuelvo a coger el guión, crearon una empresa que se llamaba, esto no sé si otro día voy a decirlo en francés, Société Française Hispano-Suisse, Sociedad Anónima. Vamos, Sociedad Francesa Hispano-Suiza S.A. Que estaba con Birgitte como vicepresidente y que la mayor parte de acciones eran de la hispanosuiza española. Lo que pasa es que esto el gobierno francés hizo sucesivas ampliaciones de capital para tener ellos el control. Bueno, los felices años 20 y los primeros años 30 fueron la época dorada de hispanosuiza. Yo, os prometo, me comprometo a hacer un vídeo sobre los mejores modelos de hispanosuiza porque, si me pongo a contar modelos, me pega un tiro, no lo digo. Hicieron un montón. Sí que quiero citar al hispanosuiza H6B porque para muchos es el mejor hispanosuiza que jamás se ha construido. Solo voy a dar unos datos. Este coche tenía un motor muy moderno para la época de 6 cilindros, 6,6 litros, 135 caballos y superaba los 150 kilómetros por hora. Y, además, tiene una primicia que luego muchas marcas compraron la patente o imitaron que eran los frenos servoasistidos. Bueno, era un coche muy lujoso pero es que, además, tenéis que daros cuenta que en esa época un coche que sobrepasara los 150 kilómetros por hora es como un coche que hoy día sobrepasara los 300, 350 kilómetros o más. Era una cosa absolutamente inconcebible. Todo con un lujo, un silencio y una capacidad de frenada que estaban al más alto nivel. Bueno, y si todo va tan bien, ¿qué pasó? Los coches eran fantásticos, se vendían fenomenal en todo el mundo, tenían un prestigio increíble. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasaron muchas cosas. Pasaron que en el 31 la república llega a España. Yo no entro en temas sociales porque esto es un canal de coches, pero claro, esto es muy fácil de entender. Una marca que es la marca de la aristocracia y la realeza y de la gente más rica se llevaba muy mal con el gobierno español, aquello no encajaba. y luego pues suceden cosas mucho más graves. Hay una rebelión militar en España, luego una guerra atroz, una posguerra terrible, una autarquía, una falta de recursos tremenda, el hijo del fundador, el fundador muere, había muerto unos años antes, casi mejor para el pobre, al hijo casi lo matan, tuvo que huir a Francia, bueno, al final de todo esto pues tiene como fin que la fábrica se cierra y desaparece una marca que como os digo había estado al nivel de Rolls Royce para mí y para muchos incluso por encima. Bueno, todas estas circunstancias acabaron con algo que no fue un sueño, fue real porque Hispano Suiza, la Hispano Suiza fue una marca muy real, otro juego de palabras, pero bueno, es que no hay final feliz porque el final feliz podría ser, pero bueno, sobre las cenizas de, por cierto, se me ha olvidado un dato que en honor a esos pilotos que llevaban motores Hispano Suizas se incorporó la cigüeña, no quería dejar de decir este dato, al emblema de la marca, pero bueno, porque me acuerdo decir que es el ave Fénix, las cenizas de Hispano Suiza sirvieron para que resurgiera Pegaso, pero todos sabemos también cómo acabó Pegaso, así que es un final que no es muy feliz. me he saltado una norma porque he elegido para coche del día un coche que no he probado, ya me gustaría, que es un modelo de Hispano Suiza, ese Hispano Suiza T20, era un coche de competición que se hizo una carrocería especial, muy aerodinámica, era monoplaza, muy estrechita, de aluminio pulido y por esa forma tan estrechita y ese color pues se ganó el apodo de la sardina. Este consultorio es muy especial porque muchos me habéis preguntado ¿qué es eso de litros por kilos? Bueno, muchos, unos cuantos. Bueno, pues litros por kilos es una acción solidaria que hace Suzuki y que consiste en que un grupo de periodistas tienen que tratar de mejorar el consumo homologado y los litros que mejoren el consumo homologado multiplicado por 100 se convierten en kilos de alimentos que se donan a cosas sociales. No solo sabemos lo que es, es que hemos estado allí, pero yo no he podido ir, pero tenemos recursos y hemos mandado a un enviado especial. Buenos días, garajistas. Máximo, aquí me tienes, al pie del cañón. En este caso, el cañón va cargado con gasolina y tengo que disparar muy despacito para conseguir bajar el consumo homologado todo lo que pueda. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Música Música Bueno, Máximo, prueba superada. Un año más he participado en el evento solidario que patrocina Suzuki, bueno, que organiza Suzuki, en el que la diferencia de litros de consumo que hemos obtenido en la prueba sobre el consumo homologado de la propia marca se multiplica por 100 y se convierte en alimentos, en kilos, en este caso toneladas de comida para el banco de alimentos en un momento en el que por cierto no va a venir nada mal. Y bueno, como bien sabes me lo he tomado a conciencia, me he preparado mucho y bueno, esta, por ejemplo, es la pasada noche no he cenado, todo lo que sea, quitar unos gramos, bienvenido sea para esta prueba y bueno, ya sabes, he tenido que conducir con sumo cuidado para que la cifra sea lo más baja posible. A ver qué tal quedamos. Saludos, garajistas. Música Enciérrate con nosotros. Ya os ha contado mi buen amigo y colaborador de la casa, Juan Ochoa, que era esto de litros por kilos. Así que ya no me queda más que despedirme. Pues deciros lo de siempre que por favor hagáis comentarios, deis el like a estas alturas si no estáis suscritos. ¿A qué esperáis? Hay una campanita. Por favor, haced unos comentarios que aprendo mucho y me ced muchas ideas y sobre todo espero, y lo digo sin lugar, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto. Música 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 Música